La verdad de las cosas que creo que para Pichilemos es importante poder tener un lugar digno, seguro, con personas responsables de aquellos ciudadanos que al verse contagiados puedan llegar hasta acá y poder tener los cuidados necesarios y por sobre todo el aislamiento, que eso es muy importante. Yo creo que el mensaje que hoy día le tenemos que entregar a la ciudadanía es que como gobierno regional, como la Seremia de Salud, se están haciendo todos los esfuerzos para poder enfrentar esta pandemia que nos ha dado muy fuerte en nuestra región. Aquí estamos abriendo esta nueva residencia con 36 camas para todas las personas que requieran hacer aislamiento efectivo. Recordar que el aislamiento efectivo es una de las mejores estrategias justamente para no contagiar a más gente y eliminar toda la diseminación de las personas que estén contagiadas con COVID. Esta es una residencia gratuita, es una residencia de alto nivel, tiene personal de salud, tiene enfermeras, tiene técnicos y por lo tanto pedirle que se sigan cuidando y nosotros vamos a seguir habilitando residencias para poder ayudar a las personas que no tengan las condiciones para hacer un aislamiento efectivo. Esta nueva residencia viene a cumplir un objetivo que es aumentar la capacidad de camas para la región, esta vez en la provincia de Cardenal Caro, que era la única provincia que no contaba con este dispositivo. Ya sabemos que han habido un aumento en los casos y además esto se suma a un aumento en la cantidad de veraneantes en esta comuna. Por lo tanto queremos como Ministerio estar preparados por posibles brotes, posibles nuevos contagios. Esta estrategia ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional. Es una estrategia que se está pensando replicar en otros países y claramente nos enorgullece y nos pone contentos porque además nos ayuda a entender que el gobierno está generando todos estos recursos que están dando resultados finalmente.